Un cordial saludo para todos. Bueno, yo creo que dos puntos importantes en los cuales hacíamos hincapié es de la provisionalidad. De 588 vacantes, solamente como 56 fueron definitivas y 532 en provisionalidad. Se presentan una gran cantidad de personas, pero son muy pocos los que quedan fijos en esos trabajos. Aparte de eso, que no haya más provisionalidad o que sean malas personas que están fijas en sus empleos, hay muchas tutelas. Para este 2016 subió 3 veces como 629 acciones de tutelas, cuando en el 2015 fueron 219 aproximadamente. Por eso sí es importante que, aunque se está haciendo un trabajo en la Comisión Nacional de Servicio Civil muy bueno, es bueno que todos estos detalles sean supremamente, que se aclaren y que sea importante para ellos para que no hayan tantas acciones de tutelas y puedan haber más personas en empleos vivos.